Tendremos que ver otros matices de división de polinomio entre monomio, por lo tanto vemos el siguiente ejemplo, la continuación sería Juan, ¿qué pasa cuando tengo un polinomio que tiene una potencia que a su vez es literal? Es exactamente lo mismo, por ejemplo sería 2 a la n entre a a la n, b a la n menos 1, menos 3 a a la n, b a la 2n, entre a a la n, b a la n menos 1, menos 6 b a la n, a la 4n, sobre a a la n, b a la n menos 1. Muy bien, retomando las leyes de los exponentes, recuerda que 2 entre 1, en este caso es 2, a a la n entre a a la n se elimina y me queda b a la n menos 1. Para el siguiente término, menos entre más es menos, 3 entre 1 es 3, a a la n se elimina, pero ¿qué pasa con b a la n? Acuérdate, el exponente del denominador se resta con el exponente del denominador, me queda b a la 2n menos n menos 1, menos entre más es menos, 6 entre 1 es 6, y aquí sería b a la 4n, o sea, a la n, este no se divide con nadie, pero aquí sería b a la 4n menos n menos 1. Muy bien, en este caso, recordemos que cuando yo tengo un paréntesis expresido con un signo negativo, me quedaría 2n menos n más 1, porque menos por más es menos, y menos por menos es más. Entonces, aquí tenemos términos que son semejantes, lo mismo ocurre para el siguiente término, sería menos por más sería menos n, menos por menos sería más 1. Ok, entonces, el resultado sería 2 entre b a la n menos 1, menos 3, sobre b, ahora tendremos a 2n, le resta una n, sería n más 1, menos 6, menos 6, menos a 4n, le resta una n, sería b a la 3n más 1, entre este que no fue es invisible, a a la n. Ejercicio tras ejercicio te va a dar a ti las habilidades correspondientes para tener los siguientes matices. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos exponentes negativos? Por ejemplo, sería 3 a la menos 2, sobre 12 a la menos 1, b, menos 6 a cuadrado, b a la menos 3, 12 a la menos 1, b, más 9 a la menos 2, entre 12 a la menos 1, b. Bueno, otra técnica para poder encontrar la fracción equivalente es decir, si esta cantidad, como yo puedo sacar la tercera, divido 3 entre 3, me va a dar 1, y 12 entre 3 es 4, por lo tanto, por lo tanto, la fracción equivalente de 3 doceavos, sería 1 y cuarto. ¿Ok? Ahora, a la menos 2, recuerda que esta es la parte del numerador, menos, menos 1. Cuidado con estos signos, b a la 3 menos 1. Arriba, siguiendo, sería menos entre más, sería menos, 6 entre 12, 6 entre 6 me da 1, y 12 entre 6 me da 2, por lo tanto, sería un medio de a a la 2 menos, menos 1, recuerda que tenemos un signo negativo, y aquí sería, y a la menos 3, menos, más 1. ¿Ok? Siguiendo con este, en este término sería más, 9 doceavos, ok, 9, yo lo puedo dividir entre 9, pero 12 no lo puedo dividir entre 9, pero 9 tiene tercera, 9 entre 3 me da 3, y 12 entre 3 me da 4, entonces me quedaría a a la menos 2, a la menos 2, menos, menos 1, sobre b, b no tiene con quien dividirse. Muy bien, entonces, esto sería una simplificación, recuerda que menos entre menos, aquí tendría menos 2 más 1, ¿verdad? Menos por menos es más, aquí sería 2 más 1, menos por más es menos, aquí sería menos 3 menos 1, y menos por menos sería menos 2 más 1. Hay que tomar en cuenta la regla de los signos, es muy importante, entonces, finalmente me quedaría un cuarto de a a la menos 2 más 1 sería menos 1, b a la 3 menos 1 sería 2, ahí estaríamos terminando este término, el siguiente sería menos 1, el siguiente sería menos 1 medio de a a la 2 más 1, que es 3, b a la menos 3 menos 1, que es menos 4, más 3 cuartos de menos 2 más 1, sería a a la menos 1, sobre b. Y finalmente, matemáticamente, recuerda que todos los exponentes que están en la parte de arriba, los puedo hacer positivos en la parte de abajo, sería b cuadrada sobre 4a menos a cúbica sobre 2b, esta cantidad que es negativa, la paso hacia abajo como puede ser positiva, más 3 entre 4a, b. Bien, este sería el resultado de obtener esa división. Recuerda que entre más ejercicios tengamos, mucho más posibilidad de formación. Ok, espero que te haya gustado este ejercicio, suscríbete a mi canal y dale like. Muchas gracias.